Hola chicos, en este video tutorial les vamos a enseñar cómo vamos a borrar nuestra cuenta de Lips. Vamos para allá. Lo primero que hay que hacer es ir a esta página web para poder eliminar nuestra cuenta. En este caso, yo les dejaré el link de esta página web en la descripción. Luego de iniciar sesión, podemos elegir descargar los datos o eliminar la cuenta. Le damos clic a inicio. Debajo de la sesión, ahí dice eliminar cuenta. Seleccionamos esa opción. Damos una razón por la cual deseamos eliminar la cuenta. Escribimos esto, que sería borrar, en el recuadro de texto para confirmar nuestra solicitud. Una vez que ya hayamos seleccionado eliminar cuenta, no podremos cancelar ese pedido. O sea que si nosotros enviamos la solicitud de eliminar cuenta, ya no podremos cancelar la eliminación de nuestra cuenta. Y nuestra cuenta será eliminada instantáneamente. Espero que te haya gustado el video, que te lo hayas entendido. Dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.